La comunicación comunitaria La pelota que te vienes de Valencia A mediados del año 2014 se inició este proyecto para estar junto a la comunidad a través del servicio periodístico y de comunicación Pichincha pasa a la voz, informan los hechos deportivos desde el propio escenario que dispone la liga barrial o parroquial Las inauguraciones, las finales de fútbol, eventos de trascendencia han narrado los especialistas en esta función Iván Ibicuren, Fabián Chicaiza, Luis Dueñas, Pablo Guayasamín, Carlos Andrango, administrador, Galo Pérez, Edison Ramírez, director Es el equipo de trabajo que semana a semana destacaron estos hechos La señal y la tarea se prende media hora antes de la programación oficial para opinar, dialogar, entrevistar a directivos, dirigentes deportistas y la comunidad Luego continúa con la narración y el comentario deportivo para vivir los momentos destacados de la actividad deportiva La transmisión no solo es interna en el estadio, sino también a través del internet Redes sociales para dar un servicio complementario que merece la comunidad Sábados y domingos son días normales de trabajo para quienes forman parte de este servicio alternativo de comunicación Se resalta la inspiración de los actores que están en la cancha de tierra o césped Se valora estos momentos de distracción, seriedad y respeto de quienes son parte de este juego de fin de semana No competimos, sino aportamos con un servicio para la comunidad Es una estrategia para valorar las actividades que se generan en los distintos sectores de la provincia Las ligas deportivas tienen una gran proyección y respuesta en la comunidad Radio Parlante respalda esta tarea de interés social